Cada día lo que fuera por un beso de ella que solo uno fuera, por un beso de ella Cada día lo que fuera por un beso de ella que solo uno fuera, no, que solo uno fuera Porque en mis amas blancas como dice la canción, recordando las caricias que me pierdo el primer día Y el objeto de ganas de dormir a su nariz porque a mí que no está blanca y me tiene loquito Por un beso de atrás, cada día lo que fuera por un beso de ella que solo uno fuera Por un beso de atrás, cada día lo que fuera por un beso de ella que solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Toma de su pas y lo vamos a cantar Por un beso de atrás, cada día lo que fuera por un beso de ella que solo uno fuera Por un beso de atrás, cada día lo que fuera por un beso de ella que solo uno fuera Por un beso de atrás, cada día lo que fuera por un beso de ella que solo uno fuera Aunque solo uno fuera